¿Estás listo con esto? Aquí vamos a ir Preciosa Que nos va a quitar Daniela Yo sé lo que son los encantos De mi moriria hermosa Por eso yo la quiero tanto Por siempre la llamaré Preciosa Dios se ve en sus cendras riqueñas Se ve el olor de sus rosas Por eso es que a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Isla del Caribe Morique Morique Preciosa Del Indio Del Indio Bravío Lo tienes también Preciosa 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 Te llaman los hijos de la libertad ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Se va Sin bandera Sin bandera Sin loros Ni gloria ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! Preciosa 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 Te llevo dentro Porque pase lo que pase Yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño Por donde quiera que andes ¡Oh, oh, oh, oh! Porque lo llevo en la sangre En la herencia de mi padre Con orgullo Con orgullo Te repito Yo te quiero ¡Vamos! ¡Cuento rico! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya va! ¡Ya va! Y por eso es que me nace hoy Dedicarle ese canto A ese nombre Vivalido Rafael Y a mí La veré tanto Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero ¡Viva Puerto Rico! ¡Adiós, ahorita! ¡Adiós, ahorita, 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 Historia de la vida, adecencio mal hecho. Infraumano, espectro del infierno, maldita sabandija, tu alma daño y acecho. Albaña, culebra monsoñosa, adecencio de la vida, te odio y te desprecio. El número uno. Rata de los patas, estoy hablando a ti, porque un bicho de asfreno, aunque no es más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sandicuela, maldita cucarachia, que encuentras donde picas, que hieres y que matas. Albaña, culebra monsoñosa, un desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, estoy hablando a ti, porque un bicho de asfreno, aunque no hay más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sandicuela, maldita cucarachia, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Albaña, culebra monsoñosa, un desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de los patas, estoy hablando a ti, porque un bicho de asfreno, aunque no hay más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Camino del puente mire a tirar tu cariño el río, mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente. Un hoyo profundo abriré, en una montaña lejana, para enterrar las noches, las mañanas. Entre tus brazos va a ser mi corazón y yo. En la montaña lejana, en una montaña lejana, nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá. De ti ni un solo recuerdo, camino del puente me quedé, a tirar tu cariño el río, mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente. Dejamos atrás lo que atrás se tiene que quedar, retenemos lo que estamos viviendo hoy en día, y lo que está por venir, que llegue cuando quiera. Mi corazón y yo, nos pondremos después de acuerdo y muy pronto ya no habrá. De ti ni un solo recuerdo, camino del puente me quedé, a tirar tu cariño el río, mirar como cae al vacío y se lo lleva la corriente. ¡Adiós! ¡Buen provecho! Que le pongan salsa, salsa sabrosa, que le pongan salsa, hay de la bien gordona, que le pongan salsa, pa' bojar, pa' bojar, que le pongan salsa, que le pongan salsa, que le pongan salsa, reigamos todo, que le pongan salsa, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!